Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video para el canal donde hoy vamos a jugar su white surfer Comencemos, toca para jugar, bueno Un verdadero pibe nunca se queda pensando en su infancia y no querer hacerlo Bueno, porque digo que soy un pibe si ni siquiera soy uno No parare de grabar hasta que no muera Un cofre Después de tanto tiempo sigue habiendo cofres Antes de olvidarme les quería decir que te suscribieran al canal para ayudarme a llegar a los 100 suscriptores Bueno se que es un poco complicado Pero por favor ayudenme Seria genial llegar a los 100 suscriptores Mis primeros 100 suscriptores Mejor dicho que me ayuden a llegar a los 100 me gustas Porque si es casi imposible llegar a Bueno mejor dicho que es muy imposible Tan imposible llegar a Un millón No un millón, no 100 suscriptores En un día Me pica la Me picaba la nariz Amorgino tu puedes Amorgino tu puedes Otra vez no Me está picando un poco la nariz No, no gente Está bueno Ay Salud a mi mismo No entiendo por qué me pica tanto la nariz Casi no se escucha nada Oye Y este lag Voy a necesitar patinitas O moriré ahora mismo No puedo dejar que sea corto el video Me pregunto cuánto tiempo llevo Grabando ya Déjame ver Ya llegamos Llevamos tres minutos Hasta que nos lleguemos a Casi ocho minutos No voy a detenerme Ya ven que no hemos muerto todavía La explosión de la patinita no contaba Por fin a volar en el aire por un buen rato Esa cosa ni siquiera dura Por lo menos ni un minuto Se dura como diez segundos ¿Por qué tengo esos lagos? ¿Por qué tengo esos lagos? Están grabando un video Se me está acabando la paciencia Bueno, se me acaba la paciencia Pues tengo que cargar paciencia Ya casi Llevamos ocho minutos Llevamos ocho minutos Oye Regoldete policía Deja de seguirme De esta forma De esta forma Me puedes atrapar Y eso no contará Porque no me he muerto Bueno, es demasiado lento Y tiene las manos cortas Así que no va a poder atraparme A menos que me muera La cortida Bueno, saltamos Un perojo Y luego Y ya 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 Y No, no, no. Ah, no.